Dame una señal para pegarme, dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme, yo pierdo el control cuando me miras así Dice que yo te vi, solo pienso en tocarte, si me dices que sí, yo no lo voy ni a pensar Dice que yo te vi, solo quiero besarte, si me dices que sí Regálame una noche, una noche nada más, yo solamente quiero una oportunidad Si puedes hacerte mía, yo no pido más nada, si después no me llamas, baby no pasa nada Regálame una noche, una noche nada más, yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada, si después no me llamas, baby no pasa nada Dame direcciones, pa' pegarme a ti me sobran razones, ya no hay tiempo, no me quedan opciones Tengo que perrearte en varias canciones, pues mami toma pa' que te enamores Deja que mis besos todas te plaren, no me celes por rumores Si tú misma pusiste las condiciones, hey, ni que solamente esto era por un día Más ahora que esto se activa, encima de mí se me pone agresivo En los días que tú ibas a ser mía Regálame una noche, una noche nada más, yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada, si después no me llamas, baby no pasa nada No me dejes así Yo solo quiero intentar estar cerquita de ti, baby déjate llevar No me dejes así Yo solo quiero intentar estar cerquita de ti, baby déjate llevar Mucha calle pero fina, la piel de gallina, cuando le beso el cuello en la esquina Tú sabes quién yo soy, tú sabes lo que doy, tú conoces la guarida, tú sabes dónde estoy Desde que yo te vi, solo pienso en tocarte Si me dices que sí, yo no lo voy ni a pensar Regálame una noche, una noche nada más, yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada, si después no me llamas, baby no pasa nada Esto es un perreo pa' las nenas que estén solteras Let's go, hey Let's go, Alejandro Un junto que huele a dinero La W es de Wisin, de Wisin, ay Los Evo Jedi We'll be Roman, Evo Jedi, Evo Jedi Otros niveles musicales